El Toyota Yaris 2024 ofrece diferentes opciones de configuración, variando los precios según la versión elegida. La versión básica XL tiene un precio sugerido de R$ 97.990, ofreciendo una buena relación calidad-precio para quienes buscan un modelo más asecuado. La versión intermedia XS está disponible por R$ 110.290 y ofrece más funciones y tecnologías. La versión tope de gama XLS es la más completa, con un precio de R$ 122.090, y trae todo el equipamiento de confort, seguridad y tecnología que Toyota ofrece en el modelo. El Toyota Yaris Atechback 2024 en versiones XS, XL y XLS, todos equipados con un motor 1.5 automático, tiene una buena eficiencia de combustible. Cuando se alimenta con gasolina, el Yaris recorre 12,2 km barra diagonal L en ciudad y 13,9 km barra diagonal L en carretera, ofreciendo un ahorro tanto en el tráfico urbano como en los viajes. Con etanol, el consumo es de 8,7 km barra diagonal L en ciudad y de 9,8 km barra diagonal L en carretera, manteniendo unas prestaciones equilibradas, incluso con combustible alternativo.